La torre ¿Por qué no? ¡Qué barbaridad! Aunque todavía no me puedo creer que fueras a un convento. Mi madre venía de una familia adinerada y no les gustó que mi padre fuera contrabandista. Así que me mandaron a un convento para limpiarme de sus pecados. Parece que no fue muy efectivo. Prefiero ser una pecadora libre, así que escapé. Me uní a mi padre y... Vayamos con cuidado. Si mi sueño no era acertado, podrían fallar más cosas. ¡Eh! Echa un vistazo. No pasa nada. De eso hace siglos ya, ¿no? Exacto. Nos tienes a nosotras. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Cuál es el que pasa. No pasa nada. No pasa nada. Cuál es el que pasa. Y bueno, lo que se hace siglos. Venga, sube. De acuerdo. Venga, sube. Venga, sube. En este día de luz, celebramos al Hijo de las Ascuas con nuestra vida, nuestra alegría y la unión que compartimos con la Madre. Que la luz de nuestras almas despierte al Hijo de su letal. Aquí estamos. Ahora sí que han empezado las fiestas. Podemos pasarnos. Seguro que está bien. Todavía parecen felices. Bendito sea el Hijo. Bendita sea la Madre. Benditos los días en los que volverá. Míralos. Eso sí que saben cómo celebrar. ¿Qué pasaría si supieran la verdad? No necesitan saberla. Ni nosotros que la sepan. Ojalá fuese como ellos. Solo tienes que reponerte de todo esto. ¿Cómo se hace eso? Pues, pensando en otra cosa. ¿Qué pasaría si supieran la verdad? Sube primero. Ajá. Arriba. ¡Arriba! Muy bien. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Creo que ya está. ¿Listos para partir? Sí. En marcha. Ahí está. Espero que el fuerte esté menos abarrotado que el santuario. La verdad que no parece tan... interesante. Creo que los condes no han indagado en los escritos de la orden. Debieron considerarlo sagrado. Solo hay una forma de saberlo. Sí. En marcha.